¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Quest of the Stars. En el vídeo anterior encontramos a una sacerdotisa en apuros. Nos explicó que un fantasma está aterrorizando a los lugareños. Si no lo habéis visto os lo dejaré en la pantalla final. Lo primero que vamos a hacer va a ser reclamar nuestras recompensas. 100 gemas, 14 objetos y 3 armaduras. Vamos a hacer, como no, la tirada gratuita de cofre de la suerte. Por cierto, tenemos nuevos cofres de la suerte con equipo de Erdrich. Puede que en un futuro invirtamos algún boleto o unas cuantas gemas, pero hoy nos vamos a limitar a hacer la tirada gratuita. A ver qué nos toca hoy. Una nueva arma, Partisano. Objeto giga excepcional de 4 estrellas. Tiene la habilidad principal, Barrido Giratorio. Y como habilidad secundaria, Multifortalecer. Perfecto. Vamos a ver si es mejor que las armas que llevan Goten. O Emerald. Es igual que el martillo de hierro. Se la vamos a equipar a Emerald. Por cambiar un poco de armas. Y ahora sí, ya podemos seguir con la historia. Esta vez nos vamos a embarcar con sushi y no con un bocado de pan. Ya estamos listos. Visita las cumbres del sur. Primer combate. Terminamos con los enemigos. Vamos con un combate más. Y Emerald de un solo golpe termina con el limo. Acabamos con el punkito rinco. Y vamos a terminar con tritura demonios. Perfecto. Último combate. Vamos con Barrido Giratorio. Vamos con Barrido Giratorio. Lluvia de Dolor. Y terminamos con Rompecorazones. Llegamos a nuestro destino. Santuario del Cabo. Conseguimos hierba medicinal. Nuestro rango de aventura ha aumentado al nivel 2. Tu rango de aventura ha aumentado. Y tu resistencia se ha restablecido por completo. Cuanto más alto sea tu rango de aventura, más podrás hacer. Esto promete ser una aventura agotadora. Prepárate como es debido en el bazar boscoso. Hemos desbloqueado el taller de mejoras en el bazar boscoso. Perfecto. Algo está pasando. El taller de mejoras. El taller de mejoras está abierto. Mejora tus armas y armadura. Asigna habilidades para usarlas en la batalla. Perfecto. Vamos a ver si podemos mejorar nuestro equipo. Aquí puedes mejorar tus armas y armadura. Si mejoras, tu equipo tendrá un mayor ataque o defensa. ¿Quieres saber más sobre cómo mejorar las armas y armadura? Nos cuesta 50 de oro. Súper éxito Estamos subiendo muchísimos niveles Arco de Suzaku se ha mejorado al nivel 20 No está nada mal Y bueno chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí Si os ha gustado, un buen like se agradece Suscribiros si no lo estáis y activad la campanita para no perderos nada Y nos vemos muy pronto